Vamos a estar con respecto a los ganadores en esas dos categorías principalmente después entrarán los autos desde Rosario y por último, en último lugar, tendremos el arribo aquí al autódromo de ganadero de los camiones que como decía Carlitos y como es ya habitual los rusos estarían liderando en esta competencia, en esta categoría de moles como se le dice a los camiones Exacto, Nicolás, lo estamos haciendo en el momento